Sin miedo Sin miedo Y hoy me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Sé que es duro para mí volver a empezar Borrando tanto daño en mi pobre corazón Pues muchas horas que pasé sintiendo lástima de mí supe llorar Pero ya sé que puedo amarte desde de mí No vuelvas más No te das cuenta que Lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel Hidió las fibras de mi ser Crees que sufro Crees que muero por tu amor Yo viviré Sobreviviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Yo viviré Sobreviviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir ¡Hey, hey, hey!